Eres criticado constantemente Hay algo muy curioso Nosotros los seres humanos constantemente nos estamos comparando Desde pequeños nos comparamos por el color de la piel Por el color del cabello, por el color de los ojos Cuando vemos algo diferente desde pequeñitos Usted ve a los niños, los niños son imprudentes con las cosas físicas Y cuando a nuestros ojos saltan tan evidentes las diferencias Tenemos que expresar nuestra opinión al respecto Y cuando expresamos nuestra opinión al respecto Por lo general damos una crítica La crítica es común Y está en nuestra vida siempre ¿Vamos a ser criticados? Claro que sí Ahora considero yo Existen diferentes críticas Y nos hablan de críticas constructivas Y de críticas destructivas Como lo dice la palabra Las críticas destructivas son las críticas Las opiniones que lanzamos Con el fin de herir a una persona Y destruir lo que ya es A veces es consciente Lastimosamente sí A veces hay personas que lo hacen conscientemente Y otras veces es inconsciente ¿Por qué? Por temas de imprudencia Porque hay personas que no tienen filtro para decir las cosas Por la misma juventud que tenemos Por tantas cosas Y también están las críticas constructivas ¿Qué son estas críticas? Estas opiniones que se dan Con el fin de que la persona crezca Con el fin de que la persona mejore en algún aspecto de su vida Y es valioso Pero créame No todos estamos dispuestos a recibir una crítica Así sea una crítica constructiva También hay días Donde no estamos Donde no tenemos la disposición Para que alguien venga a opinar sobre nosotros En el ámbito religioso Existe mucho Este deseo de criticar constantemente Yo también lo he experimentado Desde las dos orillas He sido un crítico implacable Y yo creo que usted también Y también he sido la persona que lo han criticado Por todo y por nada Por qué hagas y por qué no hagas Por qué digas o por qué no digas Siempre te van a criticar Y hay críticas Que esto hay que identificarlo bien Porque tenemos que ser como dice la palabra de Dios Dóciles como palomas Pero astutos como serpientes Hay que identificar Cuando una, entre comillas, corrección fraterna Se convierte en una crítica destructiva Porque nos molesta el otro Porque lo que resalta a la vista del otro En nuestros ojos Que nos molesta Muchas veces Es lo que queremos cambiar en nosotros Y no somos capaces No somos capaces ¿Te sorprende que te critiquen? Pues déjame decirte una cosa Criticaron al Señor Jesús Constantemente Constantemente Algunos le dieron críticas constructivas Otras en su gran mayoría fueron destructivas Lo criticaban por comer con publicanos Con cobradores de impuestos Lo criticaban por andar con prostitutas Lo criticaban por todo Porque los apóstoles comían Lo criticaban porque comía y bebía con ellos Lo criticaban porque se dejaba tocar los pies de una mujer prostituta Por todo lo criticaban Lo criticaban porque hizo un milagro en día sábado Por hacer el bien a los demás Lo criticaron constantemente Y si a Jesús lo criticaban A ti te van a criticar Con más razón Yo creo que pocas cosas negativas Podían decir de Jesús A ver, Él es Dios Y Él vino al mundo A hacer el bien Y a destruir las obras del enemigo A sanar a los enfermos A liberar a los cautivos A destruir las obras del enemigo Y aún así Lo criticaron Y las mismas personas Que alguna vez Entre tantos relatos Querían Llevárselo Para hacerlo rey Las mismas personas Que lo recibieron Entre aplausos En su entrada Después Pidieron para Él La muerte Y la crucifixión Todo esto para decirte Que las críticas No deben robarte La tranquilidad Que las críticas No deben quitarte El sueño Que debes asumir Que las otras personas Van a hablar Y si te llegan Muchas críticas Recuerda que El árbol Al que más piedras Le tiran Es el árbol Que más frutos tienes Así que perfectamente Te podrías sentir Halagado al respecto Pero Jesús Es nuestro modelo A seguir Es nuestro maestro Y si con Él Hicieron eso A nosotros Nos puede esperar Algo parecido Y lo que hay que hacer Es seguir el ejemplo De Él Perdonar Porque muchas veces No sabemos Lo que hacen Lo que hacemos No sabemos Lo que hacemos Y así mismo No saben Lo que nos hacen Pasar la página Entregar Entregar el corazón A Dios Cierra tus ojos Un instante Y oremos juntos Señor Jesús Hoy yo Tengo claro Que las críticas Siempre van a ser Parte de mi vida Que desde mi lugar Que desde mi lugar Más seguro Que desde mi primer lugar De interacción Que es mi familia Voy a recibir críticas Que estas críticas Pueden tener el objetivo De destruirme O que también estas críticas Pueden tener el objetivo De hacerme mejor A veces de una forma Consciente Otras veces De una forma inconsciente Pero las críticas Siempre van a estar allí Y en diferentes momentos De mi vida Lo importante Que hoy comprendo Señor Es Que hago yo Con esas críticas Porque filtros Paso estas críticas Señor Teniendo claro Cuáles son mis objetivos Teniendo claro Cuáles son mis metas Señor Quiero pasar Estos Estas críticas Por esos filtros Para que me ayuden A llegar a esa meta A ese objetivo Para que me enseñen A ser más Como tú Hoy Otro día más Abro mi corazón Para aprender de ti Que eres manso Y humilde de corazón Para recibir con docilidad Las correcciones Para recibir con docilidad Las críticas constructivas Y trabajaré en pos tuyo Para crecer para ti Para glorificarte Y así Amado Dios No sorprenderme No sorprenderme Porque me critiquen Constantemente Ya que contigo Lo hacían Dile Señor Jesús Al fin y al cabo No soy tan bueno Como me pintan Pero tampoco soy tan malo Como me pintan También Tampoco soy tan malo Como quieren creer Que soy Simplemente soy Simplemente soy Como tú decías Yo soy Como tú decías Yo soy El que soy Yo aprendo de ti Yo aprendo de ti Y te entrego Mi corazón Para recibir críticas Las positivas Para desechar Esas que van Con mala intención Y para no sorprenderme Cuando lleguen Porque si te criticaron A ti Que eres perfecto ¿Qué puedo esperar Que hagan conmigo? Gracias Señor Por traer paz Por traer tranquilidad Por tocar mi corazón Mi Jesús Mi Señor Dueño de mi vida De mi corazón Mi Jesús Mi Señor Dueño de mi vida De mi corazón Tu nombre es santo Tu nombre es santo Tan eterna es Tu misericordia Tu nombre es santo Tu nombre es santo Con la fuerza de tu brazo Restauras cada espacio De mi corazón De mi corazón De mi corazón Con la fuerza de tu brazo Restauras cada espacio De mi corazón Gracias Señor Gracias Señor Por lo que nos enseñas Gracias Señor Por tocarnos el corazón Gracias Señor Por enseñarnos A recibir la crítica Gracias Señor Jesús Por saber De quien recibir la crítica Gracias Señor Jesús Por todo lo que nos das Bendito eres Grande eres tú Amén Bendito eres tú 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 Bendito eres tú